¿Puedo contar una cosa? ¿Puedo contar una cosa, mi chica? Cuando Silvana salió segunda, primero en Córdoba, después segunda en Buenos Aires, después viajó ella porque se convirtió en primera y llegó a mi mundo y yo dije, no, yo no voy a viajar, porque para qué, si no va a llegar. Entonces me dieron el pasaje en el canal, dije, no, me quedo tres días en casa, tranquila, descansando, no va a salir. De tranquilidad, ¿no? Sí, de paz. No le tenía fe, en realidad estás diciendo que no le tenía fe. No importa, pasó mucho tiempo. Está bien, ahora se lo ha enviado todo, está bien. Y entonces de pronto me estaban arreglándome los pies, yo, una reina en casa, sentada en la cama, y dice un señor en Telenoche, y mis mundo, o sea, como Silvana Suárez, ¡ay! Largaste todos los pies, todo eso. Y no te quiero decir lo que me decían en el canal, que me fui corriendo allá y veía, que está haciendo usted, acá, sí, sí. Acá, tendría que estar allá. Sí, en ese momento viajé y la encontré. En la suite del Duque de Gales, espléndida, rodeada de brillantes, de flores, de cosas, una reina. Y las responsabilidades, porque a partir de ahí todo cambió. A partir de ahí siguió siendo una reina hasta hoy. Muchísimas gracias. Qué emocionante que es todo esto. Estoy propenso a la lágrima. Gracias. Buenas tardes.